... Buenos días, soy Mayayo y estamos en el Parque Nacional Guadarrama inaugurando oficialmente el otoño, primer día de lluvias y en la zona de Camorritos, a unos 1.500 metros de altitud y venimos de hacer un pequeño rodaje, hora y media poniendo un poquito ya primeras impresiones con el chaleco de Trail Running de Calengi como podéis ver, chaleco ligero que sus números son 135 gramos de peso en poliéster 100% y algunos insertos como veis por aquí, que llevan hasta un 20% de la stand y un precio muy característico de la casa de solo 20 euros para que veáis el material, ya os digo, poliéster, es lo normal en este caso el patronaje, como veis, es bastante ajustado, bastante ceñido al cuerpo para mi gusto, quizá incluso un poco justo de pecho pero en fin, ya os digo que venimos de correr y es cómodo, lo suficientemente cómodo y en cuanto a los acabados, básicos pero correctos la cremallera con un carro que sube y baja y desliza con facilidad tenemos un pequeño bolsillo donde caben las llaves y poco más algún detalle reflectante y por detrás veis que tenemos bolsillos al estilo Mayotte ciclista además de toda la rejilla transpirable en la espalda y finalmente voy a quitarme para que podáis ver los acabados por dentro nos vemos como están los cosidos de la pieza son correctos, muy básicos no hay problema podéis ver ahí como el tejido de la rejilla comparado con el tejido plástico externo que lleva un pequeño refuerzo tipo ripstop para que no se desgarre veis aquí los reflectantes decía por seguridad y curiosamente el bolsillo de autoporteo está aquí no es muy intuitivo lo tenemos oculto aquí entonces vais a ver como dobla y en cuanto queda así doblamos rápido podemos cerrar y lo bueno es que cierre y pliega rápido y fácil lo malo es que no tiene un sistema de cierre queda un poco abierto y que el sistema de porteo que ha diseñado la casa es así a la mano lo cual no es quizá el más adecuado si tratáis de llevarlo aquí que es la otra opción el problema es que al no llevar un cierre corre el riesgo de abrirse continuamente entonces lo que podéis hacer es una pequeña ñapa casera cosiéndole un poquito de velcro que cierre así y entonces ya os ajustaría en la aquí en el bíceps de no ser así ya sabéis el sistema oficial diseñado por la marca es porteo a la mano que cuando haces trail pistero no es problema pero que si vas a hacer cualquier movimiento técnico no es el más adecuado ahora seguiremos rodándolo a lo largo del otoño e invierno incluso en el festival de Templiers que es la gran carrera europea patrocinada por Calengi y una vez completados los kilómetros habituales publicaremos la prueba a fondo como siempre en carrerasdemontana.com nos vemos Gracias